Chacarera Camino a tu rancho, ya voy presintiendo Tu aroma, tus besos, lo que voy queriendo Y el lejo diviso, tu hermosa figura Aquí yo te espero, debajo de la luna Canciones bonitas y coplas añejas Junté pa' cantarte, para enamorarte ¡Oh, destino! Ayer me he alejado, queriendo olvidarte Aquí estoy de vuelta, no pude borrarte Anduve cantando, matando mis penas Llorando en silencio, esperando a que vuelva De a poco me hallimos, sin prisa ninguna Yo quiero tus besos, boquita de luna Canciones bonitas y coplas añejas Junté pa' cantarte, para enamorarte Mentira, solo mentira, de tu boca mil mentiras Mentira, solo mentira, de tu boca mil mentiras Dejaste mi corazón, llenito de herida He perdido la confianza, esto no tiene esperanza Del fuego de nuestro amor, no queda una brasa Hablé con mis sentimientos, preguntando si aún te quieren Me dicen que no, ya no le corto Me dicen que no, ya no le corto